Ahora respira profundo, porque pronto dejarás de hacerlo. Aquí es. ¿Es aquí o es aquí? ¡Quieto! ¡Lo siento! ¡Ahí está! Haz lo tuyo, Tóxica. ¿O necesitas una mano? Cuidado. ¡Ors caídos en la lucha! ¡Tuele al general! ¡Vida, mucha! ¡Ors caídos! ¿Quieres? ¡Ay, quiero, quiero! ¡Despierta, amigo! ¡Despierta! ¡Gol, tienes que pelear! ¡Despierta, amigo! ¡Recuerda, nunca te ritas! He jurado con mi vida proteger la naturaleza. ¡Soy un guardián de la tierra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, destruyelo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Acceso! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Máster! ¡Fuego! No hay señales de ellos, princesa. ¡Col, detrás de ti! ¡Animal y anármol! ¡Col! ¡No dejaré que lastimes a nadie! ¡Princesa, ya los encontré!